Entrevista a Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Seguimos conversando con Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de la República. Bueno, desde el 12 de febrero hasta acá, el país ha presenciado, ha vivido directamente, distintas situaciones. A los efectos de la actuación del Ministerio Público, por favor, de la manera más clara posible, ¿cómo organizar esas distintas áreas de trabajo en función de lo que hay que investigar, de las denuncias? Por ejemplo, la situación de los estudiantes, aquellos estudiantes que aún hoy están detenidos. Sí. En el país, a partir del 12 de febrero, se inició una ola de violencia acompañada de acciones delictivas. No es como están diciendo algunos voceros que el Estado criminaliza la protesta. No. Esas no son protestas ni manifestaciones pacíficas. La consagración que tiene la Constitución es la manifestación pacífica y sin armas. Fíjate que, como resultado de estas acciones violentas, han perdido la vida 42 venezolanos. De estos 42 venezolanos, 10 eran funcionarios públicos. Entre ellos, un fiscal del Ministerio Público. Perdió la vida cumpliendo con su trabajo. Tenemos 873 personas lesionadas, víctimas también. Estas son unas víctimas, vamos a llamarlas directas, porque perdieron la vida y otras, se vulneró su integridad física. Y, por supuesto, en el caso de los fallecidos, sus familiares también son víctimas. Pero también hay otras víctimas, que no lo tengo en la mano en este momento, pero aquellos que perdieron sus bienes, porque se atentó contra la propiedad privada y contra la propiedad pública. Aquí hubo un caso donde se quemó un preescolar, donde los niños estaban dentro. Imagínate qué cosa tan criminal, ¿no? Eso es... Ahí hay premeditación y alevosía. Premeditación porque hay que planificar una acción como esta, porque solamente... Y tener como alevosía, que cómo pueden defenderse unos niños frente a un ataque de grupos violentos. Entonces, la sociedad entera ha sido víctima, y especialmente en estos municipios donde ha sido escenario de estos conflictos violentos. Y, bueno, indudablemente que el Estado tuvo que actuar. Tuvo que actuar para garantizar, primero, que no haya impunidad frente al daño que han sufrido las víctimas. Y, además, para garantizar la tranquilidad y la paz que quieren y que necesitan y que reclaman todo el país. Entonces, hubo una actuación donde se iniciaron un conjunto de investigaciones por la aprehensión que se produjo de algunas personas que participaban de estos hechos violentos. De esas personas aprendidas durante esos hechos, solamente quedan privadas de libertad. Al día de hoy, 174. Estos números vienen fluctuando porque a veces ocurre que se le otorga la libertad a alguna persona y es aprendida a otra. Ya estos hechos violentos prácticamente cesaron. Hay casos muy esporádicos. Pero al día de hoy tenemos 174. De estos 174, 18 son estudiantes. O sea que es un número muy bajo. Asegurar que todos los que están privados de libertad son estudiantes. Porque es un número muy bajo el que representa a los estudiantes. Por ejemplo, disculpe, ¿esos 18 estudiantes se mantienen privados de libertad por alguna razón en especial o sencillamente por un asunto procesal de las investigaciones deben esperar porque se cumplan otros pasos? No, están privados de libertad porque se presume que ellos cometieron un hecho delictivo. Y un hecho delictivo que es, se presume que es un delito común. O sea, no es un otro delito. Yo estuve revisando las, sobre todo de los estudiantes que están privados de libertad, si había la imputación de algún delito, que pudiera prestarse a confusión de que, decir, bueno, pudiera ser un delito, a lo mejor que algunos doctrinarios consideran delito político, ¿no? Delitos comunes. Aquí hay casos de daño a la propiedad, incendio, o sea, autores del daño a la propiedad y de incendio. Curio, hurto incluso, tenemos también el caso de lesiones a las personas, homicidio contra otras personas. Entonces, bajo ninguna circunstancia tú puedes permitir que personas que presuntamente estén involucradas en este hecho no se haga justicia y sobre todo en favor de las víctimas, ¿no? Las víctimas, los familiares de estos 42 fallecidos, no importan su opinión, su tendencia sexual, su afinidad política, ellos todos quieren que se hagan justicia. Los familiares de los fallecidos quieren que el Estado dé respuesta sobre el crimen que se cometió con respecto a sus familiares. Entonces, y el Estado tiene que hacerlo. Entonces, no, no puede pretender una persona que está privada de libertad decir, mira, pero es que, oye, estoy privada de libertad por otras razones distintas a la comisión de un hecho punible. Te decía, entonces, el número de personas fallecidas, el número de lesionados. Fíjate una cosa, que cuando alguien ha denunciado que ha sido víctima de maltrato por parte de los funcionarios policiales, por parte de los funcionarios de la Guardia Nacional, inmediatamente se ha iniciado una investigación penal. Es más, hemos llamado a las personas que, si tenemos conocimiento por algún medio, cosa que no estilamos en el Ministerio Público, porque las denuncias se tienen que formular en el Ministerio Público, al menos que el hecho criminal sea evidente. Pero nosotros hemos llamado a las personas para que acudan al Ministerio Público a formular la denuncia sobre la presunta violación a los derechos humanos. Se han iniciado 197 investigaciones por presunta violación a los derechos humanos. Dos por caso de homicidio, dos por caso de tortura, y 193 por caso de trato cruel. De esas 197 investigaciones, hay que restarle 24 porque ya presentamos acto conclusivo. Entonces quedarían 173 investigaciones y 24 acusaciones que presentó el Ministerio Público. Actos conclusivos, perdón. Seis acusaciones por homicidio y trato cruel, 16 sobreseguimiento y dos archivos fiscales que presentamos. Entonces, el Estado comprometido también con la defensa de los derechos humanos, con el respeto a los derechos humanos, y que en el caso de que haya alguna persona que lo vulnere, que atente contra los derechos humanos, vamos a iniciar la investigación y avanzar en la investigación, concluirla para pedir que se sancionen los responsables. Entonces, fíjate que hasta el día de hoy hemos presentado 178 acusaciones para un total de 235 personas, 55 sobreseguimientos y dos archivos fiscales hemos presentado. Entonces, de esta manera nosotros estamos dando respuesta. De verdad que nunca había habido respuesta tan inmediata para algunos hechos que se hayan producido en el país. Siempre, bueno, pasado muchos años, estamos apenas cuatro meses de estos hechos y ya hay respuesta. Nosotros pensamos en los próximos días dar unas nuevas cifras y especialmente señalar, porque en el caso de los homicidios nosotros hemos pedido orden de captura contra varias personas. Incluso vamos a hacer una publicación donde señalamos eso. Porque, por ejemplo, el caso del Guardia Nacional fallecido en Maracay, en el estado de Aragua, nosotros ya tenemos determinados quiénes fueron los autores. Te señalo uno de tantos, ¿no? El caso de la muchacha que creo que trabajaba aquí. Adriana Urquiola. Adriana Urquiola. Nosotros también ya tenemos la determinación de quién presuntamente fue el autor. También tenemos una orden de captura contra él. Que sea del dominio de toda la colectividad y las personas puedan ver claramente cada investigación. Por ejemplo, en el caso de la muerte de tal persona, se ha hecho, estas son las diligencias que se han hecho y este es el trabajo que ha hecho el Ministerio Público y está en este estado, ¿ves? Porque las personas se preguntan, bueno, ¿y qué ha pasado con los distintos homicidios? Fíjate que respecto a la muerte del joven Basilda Costa, ya también allí tenemos acusados unas personas. Y otros actos conclusivos que vamos a dictar en los próximos días. O sea, dando respuesta inmediata. Doctora, el tema de Leopoldo López. ¿Por qué el diferimiento de la audiencia? El trabajo en este tema. Bueno, es un problema humano. Las audiencias comienzan a tempranas horas de la mañana. Generalmente han comenzado a las 9, 10 de la mañana. La audiencia se desarrolla y fíjate que el Ministerio Público ha intervenido, intervino en su exposición, que bueno, dos horas intervino el Ministerio Público. Pero el tiempo ha sido utilizado fundamentalmente por la defensa. Allí hay cinco personas, cuatro personas y cinco con el ciudadano Leopoldo López, que fueron acusados. Y ellos tienen en total, entre ellos cinco, once defensores. Entonces, aquí hay que oír a los defensores y también hay que oír a las personas que están acusadas, si ellos quieren hacer uso del derecho de palabra. Y eso hay que respetarlo porque eso es debido proceso. Entonces, hay que entender que si los abogados se extienden hablando dos, tres, cinco horas, hay que oírlos. Y si el acusado también se extiende hablando, hay que oírlo. Yo entiendo también que los jueces regulan el tiempo, pero aún regulando el tiempo, esto ha requerido no solamente los dos días que han pasado, sino que también hoy continúa la audiencia. Entiendo que hubo excepciones que fueron presentadas allí, bueno, deben ser resueltas y ahí se requiere la intervención de todas las partes. Pero esta audiencia se ha hecho garantizando todo el debido proceso. Y esta es una audiencia privada porque la única audiencia que es pública, de acuerdo a la ley, es la audiencia oral y pública. Por eso se llama audiencia oral y pública. Pero la audiencia preliminar, que es la que se está desarrollando, es una audiencia privada. Doctora, gracias por esta visita. Gracias, Juan. Estaremos muy atentos a la labor del Ministerio Público y pendientes de otras oportunidades para informar al país de asuntos tan importantes. Bueno. Ha sido Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de la República, hoy en entrevista a Benevisión.